¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en... ¡Soy un cacahuate! ¡Es un cacahuate! Bueno amigos, tenemos un... Espera... ¡Cállense, biche Jorge! ¡Estoy diciendo muy bien! Traemos un nuevo video aquí en el canal Y sí, traemos UFC 2 aquí Pero ahora no es solo tú contra mí Sino que traemos a Jorge y a Estudio Falconi Así que Jorge y Falconi nos retargan a unas peleitas en la UFC Sí, a ver qué tal son en la jaula Espero que no hayan sorpresas Espero que nos den unos buenos putaznos mega y se defiendan Y si no, va a ser una batalla aquí ¡Campal de lo mejor! Vamos a hacer algo, bicho mira Voy a pelear contra Jorge y tú peleas contra el Falconi Hemos creado el personaje de todos nosotros Pero traté, traté de que se nos pareciera lo más posible Lo más posible mega ¿Ven que algunos sí se parecen güey? Y algunos pues más o menos Pero ahí mega dice el esfuerzo para que Caracterización lo mejor posible Dale chavos, vamos a entrar a la Vamos a escoger otro personaje ¿Va? ¿Dónde está? Ven, pelea ahora Dale Vamos a ver si se parece tu mono ¿Cómo vas a decir ahorita güey? Si lo crees bien o no güey Te puedes aprovechar porque yo no sé jugar videojuegos Pero... 20.000 likes para que nos quebremos la madre en la vida real Pero eso va a ser en tu canal ¿no? En mi canal 20.000 likes para que... O sea, ahí sí se vea quién es más perro güey Además, me voy a quebrar más con el niño morado El niño morado Más dinero güey Ya conozco mi personaje Lo mire y nomás donde le vea yo pasar Sé que soy yo güey Ahí está, ya estoy ahí güey Ya estoy puesto güey Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Observe nada más el deporte Miren Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos güey Ahí está, viene el trono de galito Estoy feo güey Tiene ventaja, está muy gordo para mí güey Mira, nada más me veo bien flaco güey Dale, chapa la señora, se ve la señora, se ve la señora No, 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 no Viste que está bien cagado mi jugador, nada Ni pega nada, ni pata Hájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájátájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájá tu puta suerte levanta, levanta, levanta levanta, levanta, levanta yo no soy niña wey sueltame, que mierda no me quieres saltar a ver, a ver, a ver mira, a ver, a ver dale, segundo round a la madre eso, eso eso, eso dale, dale, dale no, no, no ah otra ah ah donde va, donde va, donde va sacate de aqui salte, saltame ya peor que ah no, ya no puede, ya no puede mi no, no, este perro este ya no puede carra perro, no te carras no oh, que mala que mala, mala, mala que te puso un encuentro ah no ves que ya no puede mi jugador wey eh, eh, eh uuuh que bueno tu pariado, tu pariado no, vente, vente ah, es que vente, vente, vente vente, vente el otro, el otro, el otro el otro, el otro ya no del perro aaaah ya no puede el jugador buena buena abrazo abrazo el jugador abrazo el jugador hijo de la china ahi esta buena ay no wey estamos parejos estamos buenos los trancazos pégale aaaah ya te rompi la nariz que se decide? fight aaaah aaaah y bueno el patado venga 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 cabro venga hasta el sudor le tiro ah bueno, un precar venga 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 en el mano mano puto altura fey tienes ventajas wey estas bien alto y tienes unas patadotas en la cara ah mira no fue resistir las patadas venga 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 ahi esta ah ya no fue el mio aw ja ah que buena ja ay la ah ah ay ay venga 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 espérate espérate izquierda derecha venga venga que bueno que bueno hay ahí esta que no te pegue que no te pegue Mira, mira... Mano, mano, ¡Hanle! ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cierre! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Que venga mejor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lo da un animo! ¡Ya te hice por perdido mierda! Vamos, nigga. ¡Levanta la banda de perro! ¡Me puse a sumar este perro! ¡Venga! ¡No sabes por qué es mierda el perro! ¡Mira! 2 metros del mall Mira Después de humillar a Nuegado en su canal de juegos Yo lo vi de humillar porque soy más perro para los chingalados Así que va a esta pelea, no se la pierdan Nuegado ya perdió Ahora va a quedar Juicho contra Falcone Bueno amigos ya ha llegado el turno de nosotros Falcone Vas a enfrentarte contra el panzudo peludo Le voy a ir a una cátedra de boxeo Un poco de boxeo, un poco de jiu-jitsu, un poco de derribo Entonces voy a jugar con Falcone a mi placer Habíamos ahí Cruz contra García Y a los cuadros Y a la gran panza peludo, no mames La presentación, ¿de quién? Ahí viene, Winwicho Eh, Winwicho pelado mierda Ahí vamos ahí De corte Ahora, Falcone Deja a ver cómo oigo, cómo oigo Qué perro pues No, 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 no Eh, 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 eh Con toda la... Con toda la... ¿Y esto, Falcone? Hola, Mani, panza, listo, estamos listos Te vas a salvar, 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 bueno Falcone, empezando, empezando No, 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 no Eh, 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 cuantas mierdas, ahí fue el bae Te voy a echarse que te levantes, papá Te lo dije, te lo dije, que tío, yo me rajaste en la seca, te atribiste rajando en la seca Sale, yo soy, es que los dos no somos un raizudo, vea, vea, vea Oh, oh la mierda, qué putazo Estúpida Contigo los dos, güey Te voy a morear la cara primero, Falcone Te voy a jugar mi placer contigo, porque... Me lo escomo, por Gordo Oh, 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 oh Estos pendejos, ahí haces aquel mole Ahí está Nada, nada, no pasa nada Ah, por qué no sirve esa fiche patada de pendejo No, 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 venga Venga, venga, venga Abajo, Gordo, vámonos Pues eso es superior 1, 2, 3, 4 Y voy a dejar que te levantes otra vez Porque solo te quiero moredar Así que no, dente perro Ya me sacaste more Del estomago En la de la panza De este lado Eh, que pendejo Con doble under Eso Oh, mira como de todo pisando el pie Oye, no, no, no se vale eso Eso, eso, que buena Montaje, montaje, buena, Wichon Eso, 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 no No, dame, es que pedo Oh, oh, oye Se hace un pendejo Muy bien, muy bien Ahora que la te levante, Falcone No, 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 no Venga, Ramos No, la mierda No, el segundo round, ahí está Venga, Falcone Vamos, el siguiente aquí La frutiza No, 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 no Ah, ahí está, bocoatado Eso, cubre Eso No, no papá Eso no se va, quiere acabar todavía Oh A la mierda, que puzazo No, ya, ya, valió verga ¿Le ves como? Boca mucho Eso Así No, no, no lots Esto Venga, eso. Venga, venga. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! No te quiero volar, eso. Vente, párate. ¡Oh, fuerte, fuerte! No te confíes. No te confíes porque este gordo pega fuerte. Venga, hijo de tu pinche suerte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Eh! Venías como que... ¿Pero qué te confíes? ¡No, no, güey! ¿Cómo el tiempo? ¿Cómo el tiempo? ¡Hala mierda! ¡Mierda! ¡Estoy sangrando! ¡Ya están todos sangrados, Falcone! ¡Mira! ¡El último round, Falcone! ¡Ya pon todo! ¡La carne al asador, Falcone! ¿Por qué? Es la única mujer que te tira un beso, Falcone. ¡Voy para el 2, cabrón! ¡Salúdame, fue perro! ¡Salúdame! ¡Oh, como saludo! ¡Oh, oh, oh! ¡Volcea, volcea, güeycho! Arriba, abajo, eso. ¡Combinación! ¡Qué buena! ¡Yo no puedo, yo no puedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese güeycho! ¡Vamos, güeycho! ¡Mi chodón! ¡Que no te corrales! ¡Que no te corrales! ¡Mi chodón tengo muertes! ¡Oh, ya el maricón! ¡Así ya va al inmedio! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Pinche boxeo, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡La mierda! ¡No! ¡Noooo! ¡No, corrales de balcón y... ¡Bueno, pendejo! ¡Chinca! ¡Pendejo! ¿Qué pendejo? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres, pendejo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Eh, pendejo! ¡A la puta madre! ¡No te huyas, pendejo! ¡No huyas! ¡No huyas, imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puta! ¡No! ¡Cúbrete, pendejo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Toma, pendejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cúbrete, pendejo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hijo de tu po! ¡Oh! ¡Es una masaque! ¡Mírritu, pendejo! ¿Qué? ¡Ah! Oh, oh! ¡No! 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 ¡No!anti Reading, должен roz退 Barcelona No, no, no ¡NO! ¡No puede, no puede! ¡NO, NO, NO, NO! ¡ Technology! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡No te lo paraste! ¡Hemos ganado! ¡A huevo que si ni garim! ¡He vengado tu muerte! ¡ La peor paniza! Eso Me siento de que he hinchado, niño ¡Wiiiinnrpnnrxs! ¡Wiiiinnrxsson! Fjallsson, frallsson Bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video ¿Qué tal Falcone? ¿Te gustó? Desestresante, interesante y pues con técnica Porque él no sabía Tu derrota Si quiere ver una tercera parte de UFC Coméntale acá bajito Comenta No se olviden amigos que sus comentarios son muy importantes para nosotros Comenta que juegos quisiera que juguemos Y no te olvides de compartir y suscribirte al canal Y activar la campanita para que te hayan las notificaciones a tiempo De lo que estemos viviendo aquí en Somos Cacahuates Así que es todo por hoy amigos, yo soy Winguicho Se me ha dado, soy Winguicho ¡Mai Krok!